Bueno, hola, hola, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hacer aquí nuestro análisis de los lunes. Hoy es 22 de febrero del 2021. Y pues vamos a iniciar. Primero que todo, la recomendación, suscríbete al canal de YouTube. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y entonces vamos acá al calendario económico. Esta semana, semana del 22 de febrero, tenemos noticias de alto impacto. Vamos a revisar cumpleaños del emperador. Imagínense cuál tan importante un día completo. Discurso de Boris Johnson, primer ministro. Y por aquí me faltó ponerle un impacto alto, ¿no? Para tenerlo claro. Ok. Ahora sí. Decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda. Decimonio, peticiones, publico interno bruto, nada. Solo decisión de los tipos de interés de Nueva Zelanda. Mañana y se mantienen iguales. O sea que no hay problema. Podemos trabajar tranquilos. Bueno. Libra UD, por aquí. Vamos viendo cómo ha sido un paso más bajo que el anterior. Esperamos un retroceso para poder vender. A trabajar una linea de tendencia. Vamos a ver si por acá atrás podemos hacer algo mejor. Algo más o menos así sería muy válido. Perfecto. Y pues lo único que tenemos por ahora es el otro bloque aquí en este marco de tiempo diario. Alargo. Perfecto. Ahí queda. Y ahora esperar para poder transformar el pivot. Libra Yen sigue con su movimiento al chiste. Yo necesito corregir esto. Correjo aquí, corrijo acá. La línea de tendencia sigue siendo válida. Y coloco un nuevo order block. Libra Yen no ha dado mucho movimiento de retroceso para poder entrar. Pero pues bueno. Movimiento de abajo arriba. Y ahora simplemente alargamos esto. Y en el 147 tenemos un buen precio para esperarlo. Simplemente esperar ahí. Libra acá. En un movimiento muy similar. Lino abajo. Ahorita haciendo un alto más alto. No hay nada. Y Libra Dólar. Llegó a esta zona. Explotó con muchísima fuerza. Entonces simplemente tenemos que corregir el análisis. Ahora tenemos un order block. Tenemos, todavía no podemos trazar el Fibonacci. Necesitamos un order rojo. O sea que lo dejamos así. Este miren cómo está interesante. Libra Nuevo Zelandés. Llega a la zona. Y cuando llega a la zona. En el precio de 91.500. Podríamos haber esperado. Muy buen nivel. Perfecto. Y ahí está haciendo el rebote del precio. Voy a un marco de tiempo más pequeño. Lo marco como posible. Sí. Ayer el precio abre. Hace un alto. Vamos al marco de tiempo de una hora. Todavía no hace un alto más alta. Ni siquiera en una hora que sea absolutamente válido. Entonces venimos acá al marco de cuatro horas. Lazamos una línea de contratendencia. Ok. Algo más o menos así. Y le voy a poner aquí una alertita. Para que cuando el precio supere ese nivel. Cruce hacia arriba. Una vez por cierre. Que me avise. El precio de algún cierre por encima. En el retroceso. Busco un entrada de compra. Y el dólar. Continuamos con su movimiento bajista. Llega. A menos 27. Vamos a explorar qué pasa ahí. Dólar bien retrocediendo. Ya le falta poco para la entrada. Y el dólar franco. Vamos a revisar esa vela. Esa vela es verde. Ok. Podríamos trabajar algo más o menos así. Podría tener un poco de sentido. Me dio como esto mejor. Ahí estoy. Perfecto. Y sigue siendo el 89. ¿Cierto? Pero es importante que podamos buscar ahí. Sí, sí. Por ahora no se mete en ningún lado. Y está bien. Buscar. Finalmente terminó cayendo. Interesante. La zona bien establecida. Lo importante es establecer bien las zonas. Y todo esto. Y perfecto. Ahorita me va a dar una nueva oportunidad. Posiblemente. Arranco línea de tendencia. Patrón W. Fibonacci de arriba abajo. Ya tengo una vela verde. Order block. Ops. Ahí tengo el order block. Perfecto. Y el Fibonacci me borró. Lo vuelvo y lo hago. Y en el 78 me conecta muy bien con la mitad del order block. Podemos ver es que en el precio de 27. En el 27 tenemos un precio interesante. Que podríamos trabajar. Sí, el 27, 200 ya lo encuentro un poquito más arriba. Pero pues también podría ser palio. Entonces también lo voy a atrasar. Listo. Y el 26, 800 se encuentra por fuera. O sea que no es tan válido. No está dentro de la zona. Tengo que esperar a que regrese. Entonces espero. El euro dólar finalmente termina yéndose hacia arriba. Sí. Hizo un bajo que aparentemente era más bajo y tal. Y ahora pues ya. Estas zonas. Mientras el precio se mantenga aquí en esta zona de order block. Pues sigue siendo válido. Este máximo que está haciendo el día de hoy. Por ahora es más alto que este. Pero recuerden que necesitamos esperar a que la vela cierre. Entonces el precio todavía se encuentra en zona. No hay ningún problema. AudioUSD. Sí, muy buena explosión hacia arriba. Sencillo desde la zona planteada. El precio explota hacia la zona superior. Pues muy bien. Muy, 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 muy válido. Es supremamente interesante. Ahora ya este no es el order block. Este ya no es el Fibonacci. Este ya no es la contatendencia. Este ya no es el precio cerrado. Lo único que tengo en este par es un order block. Todavía no puedo trazar Fibonacci porque no tengo la vela roja. Entonces lo quito. AudioCat. La misma situación. Miren la explosión que está teniendo el precio hacia arriba. Si ustedes ven el precio impresionante de la mitad del order block. No hay nada que hacer ahí. AudioGen en la misma situación. Podría ahorrar todo lo de deuda Yen y volver a trabajarlo. Más o menos así. Nuevo. Movimiento verde. Tengo un order block aquí. Un sillito. Y para trazar el Fibonacci necesito todavía la vela roja. El oro va haciendo su movimiento retroceso lento. Yo conecto aquí lo que necesito. Alargo esto. Perfecto. En el 18.40 me queda bien. 18.35 también es un super nivel. Vamos a esperar a que se meta para poder ver si en este punto podemos empezar a vender. Estas personas compraron en este nivel de soporte supremamente válido. Y ahora hay que ver qué pasa aquí en esta zona. El EuroGen va retrocediendo lenta, lenta, lentamente. Y el Ebro neozelandés que finalmente continúa su movimiento bajista desde los últimos días de enero. Continúa. Miren lo que está haciendo. Vino hasta la zona perfecta y de hit bloom. Se va hacia abajo sin ningún problema. Marcos de tiempo más pequeño. Algunos de mis estudiantes tomaron trades aquí. En estos movimientos bajistas. Y fueron maravillosos trades. Y felicitaciones para ellos, ¿no? Estamos esperando ya este Fibonacci al menos 27. Podramente el precio puede volver al 67.500 más o menos para dar una nueva entrada en venta. EURAUD por allá abajo. Por allá abajo, por abajo, por abajo, por abajo. EURAUD por allá bajísimo. Esperaba que haya un retroceso. No hay nada. Este Fibonacci no es válido. Ya este Fibonacci tampoco. Ahora lo que es este de aquí. Siendo un movimiento un poquito más limpio de pronto. Si trazamos un Fibonacci de arriba abajo, pues conectaríamos un Fibonacci de arriba abajo. Pues conectaríamos un Fibonacci de 72. Un precio de 56 cerrado más o menos. No, 55.500, perdón. Y si más o menos eso conecta ahí, pues tendríamos buena oportunidad de vender. En términos de línea de tendencia, también podríamos tratar una línea de tendencia que sea un poco más pegadita así. Pero bueno, dejémosla para el momento que ahí está más o menos buena. Pero acá se mete la zona bien interesante. Movimiento patrón W. Miren lo que sucede. Tengo acá. Marco de tiempo diario. Y mirenlo como hace. Se hace abajo, arriba, abajo, arriba. No es clara la corrida. Tocaría venir a este punto. Y aquí tengo un bajo más bajo. Entonces, quitar esto. Revisar de qué color es esta vela. Verde, perfecto. Al tener una vela verde ahí, ese es el order block. Sencillísimo. Trazo el Fibonacci de arriba, abajo. Perdón. Tengo en el 78, precio de 53.500. Precio súper interesante. Donde en el momento el precio va girando. Está en una zona importante. Lo marco ahí. Me doy un marco de tiempo de una hora. Y simplemente hago la contratendencia. Y simplemente hago la contratendencia. Hago una contratendencia aquí. Y espero a que el precio la rompa. Ya llego a la zona. Ruego con el 78. No ha llegado a la mitad del order block. El 53.800 está muy arriba todavía. Me sigue el 500. Hay una muy buena oportunidad aquí. Y en el marco de tiempo de una hora. Podemos esperar que rompa este mínimo. Que es el último mínimo. Y cuando nos dé un bajo más bajo en ese nivel. Por el momento. Pues podríamos tomar un retroceso. Para tomar una posición en venta. Listo. Nos del Andrés Dólar finalmente. Termina todo su movimiento alcista. Súper interesante. Desde acá. Desde este nivel. Se anían haciendo compras. Compras. Compras muy bonitas. Precio. Rebotó con muchísima fuerza. Buscamos compras aquí. Pues muy bonito. De esta zona diaria. Precio hacia un alto más alto. Retrocede. Pacto. Activa un orden. Y se va hasta la estratosfera. ¿No? Ahí ya está el precio. Marco de tiempo diario. Teníamos un análisis. Más o menos así. Marco de tiempo diario. Tenemos este orden block. Y por ahora. Pues ya esto. Ya no es válido. El precio se fue mucho más arriba. Ahora que es válido. Es este orden block diario de aquí. Para trazar el Fibonacci. Todavía nos falta. Y. En términos de línea de tendencia. Queremos buscar algo más o menos. Así. O mejor. Desde acá. Algo más o menos así. Precio retrocede. Vamos a volver a buscar compras. Ya está muy alejado. Y negociarán descart. Más o menos la misma situación. Hay que esperar a ver cómo cierra esta vela. Si cierro por encima de estos niveles. Pues entonces tendríamos precios más altos. Simplemente busco una línea de tendencia. Tendencia. Perfecto. Tengo un orden block. Perfecto. Está como lentico. Bien. Y todavía no puedo trazar un Fibonacci. Y negociarán de Gen. Me aborro todo. Hago la línea de tendencia. El order block. Ahí está. Y el Fibonacci no lo puedo trazar. Voy a buscar retroceso. En el 56.200. Más o menos. Podría ser bueno para buscar compras ahí. El CatGen apenas viene retrocediendo. Voy a acomodar el Fibonacci. Es lo único que puedo hacer. Y esperar a ver que retroceda la zona del 85.500. Ve el 82.500. O el 82.800. También está dentro de una zona variable interesante. Esperar ahí. US30. Haciendo un retroceso. Todavía se encuentra dentro de esta zona. Posible nueva explosión hacia arriba. El petróleo en 60 dólares vino perfecto. A la zona del 78. En el marco de tiempo más pequeño. Podría buscar cambio de estructura y retroceso. Aquí hizo cambio de estructura. El retroceso. Y. Súper cagada. Porque siempre se va a decir. Pero bueno. No alcanzó a la otra cegra. Hasta donde yo normalmente lo espero. USECOP rompe hacia arriba. Un movimiento interesantísimo. Vamos a ver si esta ruptura es válida o no es válida. Y el Bitcoin vuelve a velocidades impresionantes. Sí. A velocidades impresionantes. A la zona del 78 con order block. De 48.000. Y despliega nuevamente su precio a 57.000. Más o menos volvemos a esperar. Para tener precio a final de semana de 61.000. Listo. 61.000. 62.000. Por ahí. Bastante. Bastante movimiento. Fuerte hacia arriba del Bitcoin. Que ahorita acaba de hacer un retroceso bastante interesante. Y rebota en esa zona. Posibilidades de seguir subiendo hasta los 62.000. 62.000 para final de semana. Listo. A menos de que algo extraordinario ocurra. Recuerden que es una moneda que ahorita está bastante fuerte. Y pues mientras más la sigan aceptando. Y los comercios la acoplen. Pues hombre. Pues más personas la van a seguir comprando. Y el precio va a seguir subiendo. Listo. Nada es imposible. El Bitcoin puede subir hasta infinito. Y también puede bajar hasta cero. No hay problema. Ya lo vimos en el precio de los futuros. El petróleo que hace un año se desplomaron. Y llegaron a menos no sé cuánto. O sea que como pueden ver en el mercado. Todo es posible. Listo. No sé. Y es que no puede subir más. Eso puede subir hasta infinito. Listo. Nuevamente recomendación. Compartan el canal. Compartan estos videos. Para que más personas puedan aprender. Hoy iniciamos con nuestro programa de finanzas personales. Primer capítulo. Para que podamos entender de qué se trata el programa. Para que podamos ver cuáles son los temas. Y expliquemos las razones por las cuales las personas deberían ver. Ese tipo de programas de finanzas personales. Porque la verdad. Al final no importa cuánto las personas se ganen. Lo importante es qué hacen con ese dinero. Qué mentalidad y creencias tienen en su vida. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Listo. Para que ustedes lo sepan. Entonces. No siendo más. Me despido. Nos vemos entonces en la noche en nuestro programa de finanzas personales. Y el miércoles nuevamente. En nuestra página de Facebook. Ya saben que hacemos el en vivo. A las 9 de la mañana. Dándole continuidad a ese análisis. Para que ustedes lo puedan aprovechar. ¿Listo? Entonces. Nos vemos en una próxima. Saluditos para todos. Y chao, chao.